¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gina Kindelan y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo ser percibido más elegante. ¡Vamos a ello! Yo les tengo seis puntitos muy importantes que no son difíciles de cumplir ni tienen que hacer la gran cosa, sino que son bastante sencillos. La primera categoría es vestuario y estilo personal. Yo sé que ya todos tenemos un poco ya nuestro estilo definido o ya tenemos ciertas prendas que obviamente no nos podemos deshacer de todo nuestro closet. Pero sí es importante que después de este vídeo empecemos a ser más conscientes de cómo es nuestro cuerpo, qué le queda bien. Obviamente siguiéndonos lo que nos gusta, lo que queramos usar, pero sí algo que nos quede bien, que se ajuste bien a nosotros, que no nos quede gigante si ese no es el caso. Si es algo oversized, pues igual y sí, pero que no se vea algo que no es intencional. También saben que es súper importante los colores. ¿Qué colores te quedan? Es importante saber si somos personas de tonos cálidos, de tonos fríos, si somos más de este tipo de estación de primavera, de verano, de invierno, de otoño. Y hay muchísimos posts en Pinterest, en TikTok, en Instagram, donde ustedes pueden checar a qué pueden pertenecer. Pero con que sepamos si somos cálidos o fríos, yo creo que es una manera muy fácil de ya saber en qué dirección tomar, qué joyería usar y también qué ropa nos puede quedar mejor. Por ejemplo, yo les puedo decir que soy una persona cálida, tengo como muchos rasgos muy amarillitos, naranjitas, entonces a mí me quedan muy bien los dorados. Uso más joyería dorada. Eso no significa que no vaya a usar plata, si a mí me gusta la plata, pero sí estoy consciente de qué es lo que me queda a mí. Ahora, sea el estilo que sea que tengas, es muy importante tener tus básicos. Están los clásicos básicos que es tener tu suéter negro, tener un par de jeans que le quede a todo, también puede ser una gabardina, una chamarra de cuero, algo así como saber los básicos para que también puedas combinar tu closet. Como les digo, que su estilo se vea intencionado. A partir de ahí pueden usar lo que quieran. Siguiente categoría, que es muy importante en mi opinión, y esta es el cuidado personal. Es muy importante que el cuidado personal refleje que nosotros estamos limpios, estamos sanos, que olemos bien. Para esto, el primer punto te recomiendo que sepas qué tipo de piel tienes, tanto en la cara como en el resto del cuerpo. Ya sea piel mixta, piel grasa, piel seca, porque de esta manera puedes ir a una farmacia y preguntar, o con una cosmetóloga o una dermatóloga, qué es lo que te quedaría bien. También saber si hay algunos productos que te hacen reacción, algunos productos que te hacen bien, y si es mucho de prueba y error. Pero una vez que tengas ya tu piel adecuada a una rutina, va a ser mucho más sencillo que se vea sana y que brille. El siguiente punto es la higiene personal, lavarnos los dientes, usar hilo dental, que es muy importante y a veces no se usa tanto. Tener un sistema de lavado de pelo que funcione a tu pelo, que sea adecuado para ti y que no se vea sucio, que no huela mal, que no esté grasoso. Y también el cuerpo, ¿no? Y consentirse, verse bien, oler bien. El siguiente punto es tener una fragancia que sea muy tú, Signature Fraganes, le dicen en inglés, y estas fragancias que no sea algo que vaya a hostigar a los demás, que no les vaya a dar dolor de cabeza, sino que huelas fresco, que huelas limpio y que sea algo que te guste a ti y que vaya acorde a tu pH. Por eso te recomiendo que cuando vayas a comprar la fragancia, la uses tantito antes en ti, ya que te gustó, la compres. Y la utilizas en los puntos de calor del cuerpo, aquí, aquí, en las muñecas, nunca se frota ni nada por el estilo, pero así te aseguro que vas a oler mucho más. La siguiente categoría que es básica en la vida es la etiqueta y el comportamiento. Esto no tiene que ser a que seamos refinadísimos ni nada por el estilo, sino por ejemplo, el primer punto es que siempre seamos amables con las personas, con la gente de alrededor nuestra. Esto porque así se van a sentir queridos, se van a sentir respetados, escuchados y nos van a recordar. También intentemos recordar los nombres de las personas, ser alguien que llame la atención por ser tan buena persona, tan lindo y que esté consciente de los de alrededor. Ya saben, también dar las gracias, decir buenos días, con permiso. Todo eso a mí me parece que te hace ser más elegante. La siguiente, que es un poco difícil aquí en México, es la puntualidad. No te digo que llegues 15 minutos antes ni mucho menos, pero que sí respetes el tiempo de los demás. Es una falta de respeto totalmente llegar mucho más tarde porque te aseguro que ellos están haciendo el tiempo y es lo más valioso en la vida. El tiempo no se recupera y es lo más valioso que una persona te puede brindar. Tercero, no llames la atención de la manera equivocada. Yo me acuerdo muchísimo de How I Met Your Mother, que le decían las chicas Wu, que son estas personas que quieren llamar la atención haciendo ruido, haciendo escándalo de algún numerito. Y la verdad es que es mejor llamar la atención por tu personalidad y dejar que tu personalidad brille por ti, sin hacer escándalos, sin hacer ese más. La cuarta categoría es la postura y el lenguaje corporal. Es muy importante que siempre que nosotros vayamos caminando se note nuestra seguridad, se note que estamos erguidos. Es muy importante que si estás entablando una conversación con alguien o si alguien está dando alguna clase, demuestres tu apertura, tu atención y estés direccionado hacia esa persona. Igual es muy importante porque de esta manera nuestro cerebro capta que nos están diciendo cosas, que es importante retenerlo. Si estamos en una postura más relajada, nuestro cerebro piensa que es hora de descansar, entonces dejamos de poner atención. Y el tercero es pues justo eso, siéntate cómodo, no te sientes obviamente rígido ni nada porque no se ve natural, pero tampoco pierdas el porte, no pierdas el estilo. La quinta categoría es educación y cultura. Este punto no significa que tienes que ser el erudito o Albert Einstein, pero por ejemplo es válido decir que algún tema no lo conoces. Es mucho mejor admitir que desconoces de un tema o preguntar del tema a opinar de algo que no sabes. El segundo punto es que lean, no importa si leen algo muy rebuscado o algo antiguo o algo muy presente, que sea de romance. Yo creo que leyendo siempre vas a aprender muchísimas cosas, ya sea alguna experiencia de vida o algo educativo. Y de la mano el tercer punto es mantenerse al tanto de la actualidad, ya sea leyendo las noticias o incluso en TikTok que hay noticieros o las cinco cosas del día o algo así. Mantenerse al tanto es muy importante porque de esa manera podemos seguir la conversación y poder aportar sin estar inventando cosas. El sexto punto es la comunicación efectiva. A esto es cuando estás entablando una conversación y hay una persona que también la está hablando, pues lo primero es escuchar con paciencia, entender lo que está diciendo, darle toda la importancia. Por otro lado también ser claros nosotros en el punto al que queremos llegar, no estarle dando vueltas al tema. Y por último es de sabios escuchar la opinión de los demás y saber que puede ser totalmente diferente a la nuestra. No tenemos por qué engancharnos o por qué hacer a alguien menos, ni tampoco por qué convencerlos de que su opinión está mal. Si seguimos estos pasos que realmente son bastante sencillos, nosotros podemos llegar a ser personas más elegantes, más respetables, más congruentes. Yo creo que para ser elegantes no se necesitan la gran cantidad de objetos, ni llegar de una familia rica, ni tener cierto estatus social. Porque las personas elegantes tampoco están intentando parecer elegantes, simplemente lo son por sus actitudes y por cómo se ven ante los demás. Igualmente siempre es muy importante cuidar lo que hay adentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Estas fueron todas las categorías de este video, si quieren más videos así me pueden preguntar. No olviden seguirme en mis redes sociales, yo soy Gina Kindelan y les mando un besote. No olviden seguirme en mis redes sociales, yo soy Gina Kindelan y les mando un besote.